Dio de vivo a Gualdemar, que a Gualdemar le come los talones el Nico Villiola. Se dio vuelta Gualdemar. Ahí lo vemos en cámara, twitch.tv barra del sol, uy. Por ahí, ahí, empezó lentamente algunos que no se... Otra vez Gualdemar se da vuelta. Uy, se la dieron. Y en la misma curva, esa chicana no tiene el ojo. Es el talón de Aquiles de Gualdemar, la curva esa de la muerte, es fantástico.